Aplausos 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 Soy capitán, soy capitán. ¡Que el dolor va a ser bien, que el dolor va a ser bien, que los atores de las armas, que los atores de las armas somos de ti, la venida de arriba. ¡A ella arriba, a ella arriba, a ella arriba! ¡ yo no soy maridero! ¡Yo no soy maridero por mi querer, por mi querer, por mi querer! Para subir al cielo, para subir al cielo, ya necesito una escalera grande, una escalera grande, una chiquita y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba, y yo no soy palimero, yo no soy palimero, porque seré, porque seré, porque seré. Cuando canto la bomba, cuando canto la bomba me siento cuando, porque seré, porque seré, porque seré lindo, verás tu cabeza allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y yo no soy palimero, yo no soy palimero, porque seré, porque seré, porque seré. Las ganas de aquí ves, cuando cada mañana ya me has perdido, cuando me has perdido lo que ya no tiene, cuando me dé los tiros un camino, al limita y arriba, al limita y arriba, ya al limitar, Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo quiero hacer un versazo y me deben de comprender, sé que tiene muy buen trazo en este bello anochecer. Mil gracias a Sergio Pasos, Harry Grappa y Telever. ¡Ay, te pido caramba! ¡Ay, te pido caramba! ¡Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias! 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 Con el pesco brinco, panela, carros y con abanico soplarse el calor Botones de mango, naches y ciruelas, aquellos canatos de ricas panelas Botones de mango, naches y ciruelas, aquellos canatos de ricas panelas Botones de mango, naches y ciruelas, aquellos canatos de ricas panelas Botones de mango, naches y ciruelas